Bueno, la verdad que mucha felicidad. Sí que está claro que queremos más, no me conformo ni mucho menos con unas semifinales, pero bueno, es la primera vez que llego a estas instancias de un golpe de altura. En este caso es un challenger, la verdad que estoy muy contento, porque bueno, se ve que el trabajo que está dando sus frutos, ¿no? Y estoy contento por cómo hemos ido creciendo durante el torneo, cómo vamos avanzando y con muchas ganas del partido mañana. Sí, a ver, la verdad que los tres partidos han sido durísimos. El primero jugamos contra Ben y contra Teo, y la verdad que el tercer set pudo caer para cualquier lado, de hecho te diría que fue hasta más para ellos que para nosotros. Luego ayer creo que jugamos un partidazo contra Maxi y contra Lucho, por momentos jugamos muy bien y supimos gestionar situaciones muy complicadas en las que ellos jugaron realmente bien también. Y hoy creo que no hemos empezado del todo bien, pero hemos sabido darle la vuelta, cambiando la estrategia y siendo muy sólidos y sobre todo compitiendo muy bien en el taller del primer set y en los breaks del segundo siendo muy sólidos, así que estamos creciendo, estamos mejorando y como te he dicho antes, pues con ganas del partido mañana y de intentar seguir en esta línea. Bueno, a ver, al final aquí ya, por así decirlo un poco, nos conocemos casi todos, ¿no? Llevamos mucho tiempo aquí jugando, entonces bueno, sí que a Lucas y a Javi les conozco hace tiempo. Es cierto que los Lucas, bueno, han sido una pareja muy mítica de golpa del turco, han hecho un buen resultado. Entonces, claro, pues Berga le conoce mucho a Kampa. Sí que hemos hablado algo del partido, todavía no mucho. Bueno, esta noche o mañana lo plantearemos con Juanjo. Pero bueno, de ellos, qué decir, pues son una pareja que están haciendo un año buenísimo. Hicieron final en Miami el primer torneo y han estado dos o tres torneos más, creo, contra Lebron Galán ahí peleando hasta el final. Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos que jugar muy bien, ser muy sólidos para competir en una de las mejores parejas por ahora en lo que va de año y, bueno, con ganas de enfrentarnos y de sacar lo mejor que tenemos. Sí, la verdad, no me preguntes por qué. Es verdad, el año pasado con Tonet hicimos cuartos. La verdad que fue un torneo muy bonito porque, bueno, el tiempo acompañó un poco más y entonces pudimos disfrutar de la Plaza de Toros, que la verdad que era preciosa. Y sí, encima, bueno, Tonet y yo ahí no estábamos en muy buena racha, por así decirlo, y ganamos dos partidos que nos dieron confianza y, bueno, luego en cuartos jugamos contra Agustín Gutiérrez y Lucho Capra. Un buen partido, perdimos en tres sets y, bueno, la verdad que tengo buenos recuerdos de Albacete y ahora me está yendo bien también, así que siga la racha y ojalá podamos seguir avanzando. Claro, ojalá no se pueda superar más, pero sí, ya te digo, Albacete me trae buenos recuerdos. Ojalá volvere el año que viene y hacerlo, pues mínimo, así de bien como vamos en este torneo. Gracias.